Un accidente fatal se registró en horas de la noche del día de ayer, martes 6 de julio, sobre la ruta sexta kilómetro 154 de la compañía Santa Librada de Naranjito. Así mismo, la comisaría Naranjito, distrito de San Rafael del Paraná, un único accidente de tránsito con derivación fatal, choque de vehículo por el transagüente, ocurrido el día de ayer, a las 21 y 20 horas aproximadamente, sobre la ruta Doctor Juan León Mayorquín, a la altura del kilómetro 145, lugar denominado Cruz Esquime. Resultó víctima en el señor Ramón Sotelo Acosta, paraguayo, soltero mayor de edad, domiciliado en el asentamiento San Antonio de dicha localidad, involucrado en el automóvil de la marca Toyota, modelo Premium, conducido por el señor Enrique Martín Acosta, paraguayo mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Encarnación. ¿Cómo sucedió este accidente, según los relatos? Según manifestación del conductor de vehículo, se encontraba circulando por la citada rotadora en dirección norte, al alcanzar el lugar, repentinamente, le salió el paso del señor y lo pudo esquivarle, a consecuencia de eso se produjo el chaque y en el momento, resumiendo, falleció el señor. Asimismo, se constituyó en el lugar el asistente fiscal Miguel Mourinho, acompañado del médico foroense Dr. Rubén Quintana, quien inspeccionó el cuerpo diagnosticando como causa probable de muerte por el traumatismo de cráneo, octógrafo, abdomen y miembros. La víctima fatal resultó ser Ramón Sotelo Acosta, de 59 años de edad, domiciliado en el asentamiento San Sebastián de la mencionada localidad.